Yo termino de soñar, siempre imagino mones Es una ley de atracción Apenas me levanto, pienso en los millones Lujos bebidas, llevo sin versiones Aló Amor, hola, ¿dónde está pues? Ah, bueno pues amor, porque hoy va a ser una noche inolvidable Bueno mi amor La inimitable del perreo La carocardona La noche es a lunática, en ciudad gótica Diva yo me siento apoteucica Mis gatas automáticas, fuera de órbita Chequeando a los gatos para entrar en calor Bailemos mi reggaetón Esa piquete cabrón Setea en la disco, que eso se prendió Pura farra Whisky Crespa Hoy mis gatas están activas a la orden lo que quieran Pura farra Whisky Crespa Los gatos están bellacos, facturándole a mis nenas Bellacos Bellacas Bellacos Contra la pared Bellacos Bellacas Bellacos 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 Automática 었습니다 Bellacos 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 Elba Bellacos 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 Bailemos mi reggaetón Esa piquete Cabrón Yeah Setean la disco, que esto se prendió La inimitable del momento, la Caro Cardona Dímelo, Jay-Z, on the beat De Medallo pa'l mundo Nosotros no fallamos Como mi nombre, Flow Super Caro Dímelo, Jay-Z